Puntos de partida para crear la cultura de liderazgo. Resulta que la cultura de liderazgo son pequeños hábitos, hábitos diarios, pequeños, que van transformándose en costumbres y la costumbre se va transformando en cultura. Así funciona la cultura de una nación, de un país y del mundo. Pero sobre todo ciertos sectores fueron culturizándose al hacer diariamente ciertas conductas. Las conductas se fueron transformando en hábitos y los hábitos en costumbres. Incluso hasta las costumbres se hace ley. ¿Por qué nosotros entonces como líderes no podemos crear una costumbre, un hábito y una pequeña acción para crear esa cultura? ¿Por qué no podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo en las organizaciones. Imagínate esas pequeñas rutinas que se transforman en rutinas fenomenales. La rutina de lo extraordinario. A partir de ahora, en estos puntos de partida de la cultura de liderazgo, vamos a empezar a construir y empezar a afianzar la rutina de lo extraordinario. El día a día requiere disciplina, requiere mucha disciplina, requiere compromiso, requiere trabajo de parte tuya. Pero sí lo puedes lograr con determinación, crear la rutina de lo extraordinario de manera incansable, firme, con autoridad, con determinación, lograr esto. Los puntos de partida para crear la cultura de liderazgo y poner en práctica la rutina de lo extraordinario. ¿Por qué las personas cuando llegan a un sitio, llegan en el nivel excelencia? Cuando unas personas llegan por primera vez en una organización, funcionan de maravilla. Pero luego van poco a poco disminuyendo la motivación y comportándose de forma distinta. Porque las políticas del sitio no mantienen esa motivación, ese rendimiento, esa búsqueda de productividad dentro de las personas que allí elaboran, que allí se desempeñan, que allí en esa organización se desenvuelven. Después de haber observado con detalle las categorías de liderazgo y haber observado muchas compañías, empresas, organizaciones, me di cuenta que lo más importante es crear esa cultura que día a día puede ser utilizada para mejorar el ambiente, el clima organizacional. Las conductas de los seres humanos son complejas, sin embargo, sabiéndolo diariamente, ejecutar, reforzar, un sinnúmero de actividades precisas, directas y cortas, nos van a permitir entonces que nosotros podamos llegar a eso que llamamos cultura. Y uno de los primeros elementos a tener presente dentro de esta creación de la cultura es reservar espacio para conversar acerca de las metas y los objetivos. Resulta que muchas veces las personas de la organización no tienen claro cuáles son las metas y los objetivos de esa organización, hacia dónde quiere ir, hacia dónde va. Imagínate que vas en un bote kayak, en una competencia internacional, en el bote kayak van otras tres personas que van junto a ti remando. Esas tres personas junto contigo son los mejores remadores del mundo, ya comprobado. Todos van remando con mucha velocidad, de la mejor manera posible, con excelente técnica y fuerza. Todo perfecto, pero con un solo detalle. Cada uno rema hacia un sitio diferente. Tienen un problema. De nada servirá toda la fuerza, toda la técnica y ser los mejores remadores del mundo si no están coordinados y si tampoco van remando en la misma dirección. Lo mismo ocurre dentro de una organización. Si no estamos coordinados y no estamos remando hacia el mismo objetivo, meta, misión, visión, entonces el fracaso estará asegurado. A veces tenemos los mejores trabajadores, las mejores personas, excelentes profesionales dentro de la organización, pero los resultados no son los esperados, porque muchas veces no hay compromiso con las tareas. No hay trabajo en equipo para lograr los objetivos de la institución, porque no se conocen. Entonces lo mejor será en esta rutina de lo extraordinario tomarse un tiempo semanal, diario, quincenal o hasta mensual. Tú pones la frecuencia con que lo quieres ejecutar como líder, lo propones y vas a ir observando las metas y los objetivos, reforzando. Cuando vas en un avión, el 95% del tiempo el avión no apunta hacia el destino, hacia donde va. Sin embargo el avión llega a su destino. ¿Por qué ocurre esto? Si el 95% del tiempo él no estuvo apuntando hacia el objetivo. ¿Por qué razón si llega siempre el avión a su destino? Porque el capitán va haciendo correcciones continuas. Pasa por el objetivo, se desplaza y él lo vuelve a poner en el objetivo, se desplaza hacia otro lado que no es y él lo vuelve a apuntar. Se desplaza y así va. Él va corrigiendo continuamente a las personas, en este caso al avión, hacia el sitio donde él quiere llegar. Va corrigiendo la punta del avión hacia el sitio, las coordenadas exactas donde se quiere dirigir y por eso el avión llega. Lo mismo pasa en la organización. A veces se pierde el objetivo, a veces no, siempre se pierde el objetivo. ¿Y qué tienes que hacer tú como líder? Buscar la manera de siempre ir como el capitán, recortando, reconociendo, reafirmando, corrigiendo hacia dónde va esa punta, hacia dónde apunta, mejor dicho, el avión. Si hacia donde quieren ir en realidad o está apuntando hacia otro lado. Una de las principales propuestas para crear, para trabajar en las metas y en los objetivos, en esta rutina de lo extraordinario y crear la cultura de liderazgo es incorporar a las personas de la organización dentro de esa resolución o esa creación de metas y objetivos. Preguntarle, hablar con ellos y a nosotros cuando nos ha tocado asesorar a compañías, ellos siempre nos dicen, ya sean gubernamentales, privadas o públicas, de cualquier tipo, siempre nos dicen que los trabajadores no están comprometidos, que las personas de la organización no están comprometidas, que las personas del equipo no están comprometidas con las metas, los objetivos y la misión. Pero, ¿cómo van a estar comprometidos con algo de lo que ellos no han creado? Lo mejor será que ellos creen sus propios metas y objetivos dentro de la organización. Hay que entender que existen metas individuales y metas colectivas. Y de alguna forma tenemos que ver, nosotros como líderes, cómo podemos hacer para que esas metas individuales se transformen, tengan que ver de alguna forma con las metas colectivas. Cómo hacemos para que ellos surjan, ellos evolucionen cada uno de las personas que están dentro de la organización, pero que al mismo tiempo puedan hacer surgir la organización. Siempre se puede. Piense la manera. Porque cada caso tiene un desarrollo particular, pero los resultados son extraordinarios. Si la compañía es muy grande, puedes hacer metas por departamentos o por sectores. Pero a esa persona, como me gusta llamarle, a esa persona dentro de la organización, va a sentir que está incorporada. Y de esta manera va a hacer que crezca el compromiso, porque vino de él. Y al venir de él, entonces es distinto a que yo imponga algunas metas como líder. La única forma de que una persona se comprometa es sintiendo que es parte de. Si no siente que es parte de, no se va a comprometer. Las metas de la organización deben integrarse con las metas personales y viceversa. Siempre que me preguntan, ¿cómo hacemos para que las personas se incorporen más dentro de la organización? Permítele que ellos aporten, opinen, sumen a la creación de metas. Cuando una persona participa en la creación de metas, esta persona va a defender su palabra. Y de alguna forma va a hacer que se manifiesten, incluso de manera creativa, con soluciones distintas a las que tú tienes. Sin confianza no hay producción. Es un riesgo que hay que correr. Tenemos que generarle confianza, credibilidad, darle a esas personas oportunidad de crecimiento. Recuerda lo que vimos en la motivación, en capítulos anteriores, sobre cómo hacer para que las personas se motiven. Y una es esa, incorporarlas y darles a ellos espacios para decidir, para tomar sus propias decisiones. Recuerda que los seres humanos no son robots que van a hacer el trabajo que tú quieres que hagan y ya. No, esas personas también tienen sus sueños, tienen sus metas, tienen sus objetivos, quieren crecer, quieren también ser tomados en cuenta. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Eso, tómalos en cuenta. Hay muchas personas, muchos líderes que quieren que las personas trabajen, trabajen, produzcan y no vemos el lado humano. Si no se ve el lado humano, difícilmente pueda surgir porque las personas no son robots que van, trabajan, surgen, producen y ya, y no tienen metas, problemas personales. Hay que ver todo, saber involucrarlos. Y un detalle importante es tener, mantener esas metas visibles. Una vez que las personas hayan participado en la creación de metas, buscar la manera de tenerlas visibles en la organización. Y si son organizaciones virtuales o en línea, siempre estar recordándolas semanal, interdiario, diario. Estas metas u objetivos que ellos mismos plantearon, al tenerlas visibles, en cierto modo vamos a poder estar recordando continuamente lo del experimento que te dije anteriormente del capitán. Siempre ir haciendo los pequeños ajustes para llegar al puerto seguro. Hay un experimento que hacen los cazadores de mitos, una serie muy popular de televisión, donde hacen muchos experimentos científicos para comprobar, para hacer comprobaciones. Lo cierto es que en uno de sus programas hicieron un experimento para verificar si se podía caminar en línea recta con los ojos cerrados. Recuerdo que lo hicieron caminando, nadando, con diferentes tipos de vehículos, bicicletas, automóviles y hasta en lancha. También experimentaron con diferentes personas para ver hasta dónde podían llegar con esto de caminar en línea recta. Y la conclusión fue radical. Es imposible ir en línea recta con los ojos cerrados. Siempre hay que abrir los ojos para hacer pequeñas correcciones a los errores y mantener la dirección recta, el objetivo firme. Por esa razón, esas correcciones no las vas a hacer si tienes los ojos cerrados. ¿Cómo abres los ojos? Teniendo las metas presentes siempre, el mapa del tesoro, como quieras llamarlo. Pero esas metas tienen que estar allí observables por las personas dentro de la organización. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Queremos ser campeones? ¿Queremos ser una empresa que llega a tal sitio? ¿Queremos ser una familia amorosa? ¿Queremos ser una comunidad así o asado? Mantenga las metas visibles y va a ver los resultados. No me crea nada. Yo recomiendo eso. Elaborar los objetivos personales y los objetivos colectivos y mantenerlos en un lugar visible. Porque eso va a traer cambios poderosos que en algún momento va a permitir que cuando las personas se alejen, vuelvan a retomar el camino y hacer esas pequeñas correcciones. ¿Tú alguna vez has anotado tus metas? Entonces, siempre que vayas a elaborar metas o que vayas a empezar en el punto de partida de las metas objetivos, ten presente lo primero. Incorpora a las personas, a los aliados de la organización en la elaboración de esas metas objetivos. Anótalas y manténlas visibles. Y sobre todo, negocia y conversa continuamente estas metas individuales y colectivas, semanal. Esos tres puntos para desarrollar este poderoso inicio de las metas, los objetivos en la rutina de lo extraordinario para construir la cultura de liderazgo. Incorpora a tu gente, anótalas, manténlas visibles, conversa continuamente de ellas.